¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hermanos, aviso rapidísimo para los que estén viendo el video de YouTube. Recuerden que no solamente es el día de hoy, no se preocupen, creo que mañana también. Pero si pueden hacerlo en caliente hoy, háganlo hoy. Hoy es lo del FC Pro Club o el FC Pro. Chicos, ya están los streams tanto en YouTube como en Twitch. Voy a tratar de en la descripción o en los comentarios del video ponerles los enlaces de los streams para que los vean. Recuerden que tienen que linkear también sus cuentas de EA con las de Twitch y las de Twitch, YouTube con las de EA. Entonces, hagan eso también. Yo en mi caso ya empezó a contar, les muestro aquí rapidísimo, ya empezó a contar aquí los objetivos. Llevo el 86% del objetivo de 15 minutos, el 21% de la hora y el 14% de la hora y media en un ratito. Me están poniendo en el chat que hay ligas. No me digan eso, cabrones. Vamos paso a paso. Pero ahí tienen el recordatorio, chicos. No lo olviden. La verdad es que los objetivos son muy buenos y son muy buenos sobres también de manera gratuita. No tienen que participar en el chat. Con el simple hecho de estar en el stream de EAFC, ya empieza a contar el objetivo. Vamos a ver rapidísimamente los objetivos para ver si metieron algo el día de hoy. No metieron nada nuevo en la sección de objetivos, pero me están spameando el putísimo chat con grindeo, hermanos. Vamos a ver si es cierto, porque si no es cierto me voy a enojar mucho. ¿Tenemos SBC de jugador? ¿Sí o no? ¡Gigú! Obtén a Olivier Giroud de Flashback celebrando su triplete contra el Sampdoria en la temporada 2022-2023 de la Serie A. ¿Ok? ¡Qué joven, hermanos! No me jodan. Power Shot Plus. No sé si le metan el Playstyle Plus de Power Shot a Giroud. Creo que sí, ¿no? Creo que sí se lo meten el Power Shot, hermanos. Eh... ¡Ah! Es que, chicos, el otro es portero. Eh... No, sí, sí, sí. Tenía acrobático y le meten Power Shot Plus, ¿eh? ¡Ok! Buen ritmo de 85, sin más. Doble 4, 1.93. Muy buen tipo de cuerpo high en average. Le faltan reacciones con postura, le falta regate, le falta un chingo de movilidad. La definición es espectacular. La fuerza y el cabeceo son muy, muy buenas. Tienes aéreo, tienes cabeza supotente, tienes Presproven y tienes Tribela para Giroud. Eh... ¿Qué pide, chicos? Pide plantilla 83 y 84, que es casi lo mismo que Lautaro Martínez. No lo he probado. De bote pronto me imagino que Lautaro Martínez es una carta más digerible, mucho más fácil de recomendar. ¿Se viene el review de Giroud? Sí, chicos, no se preocupen. Pero a ver, vamos a ver qué pedo con las ligas, porque según esto tenemos ligas, que yo no... Mejora de mezcla de ligas, no mamen. Ok. Recompensa grupal de las normales es un pack de futbolistas de oro especiales pequeño. Es la misma recompensa grupal de la temporada pasada y es con la MLS y la IFL, la Saudi League y la Liga Belga, la Libertadores y Sudamericana y la Super League y la Liga China. Hay que utilizar, es una combinación de 11 jugadores de la MLS y IFL, perdón. Máximo un futbolista, son 11 futbolistas de un club. Es lo mismo, ¿no? Tres jugadores de oro, seis especiales, calificación 74. Futbolistas, exactamente 11... Exactamente 11 en los 11 futbolistas de un club. Máximo uno. ¿Eh? Güey, qué verga. O sea, este segmento es de un solo club. Es que no entendí muy... Ese requerimiento no se entiende muy bien, ¿eh? Los 11 titulares y futbolistas de un club, máximo uno. Güey, qué verga. Chicos, ¿esto es uno de cada club o es uno de un solo club? Eso no lo entiendo, ¿eh? No me queda muy claro. Futbolistas de la Libertadores y Sudamericana, 11... Exactamente 11. Los 11 titulares futbolistas de un club, mínimo seis. O sea, aquí, por ejemplo, son seis futbolistas de un club, máximo. Si no me equivoco. Y aquí es uno de cada club. Ok, es uno de cada club. Uno de cada club en estos tres segmentos. Y aquí, si no me equivoco, chicos, porque está bien raro... Las palabras que utilizan están muy raras. Son seis máximo de un solo club. Química total, 10 puntos. Bajaron la química, ¿verdad? Güey, chicos, creo... Creo, creo, creo... Ah, es mínimo. Sí, es cierto. Son mínimo seis de un solo club, ¿eh? Chicos, este está medio tricky. Creo, chicos, que bajaron la química de 15 a 10. Creo. Creo, chicos. Y si sí es cierto, esto es una W grande. Grande, 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 hermanos. Ahorita experimentamos con esto. La recompensa, chicos. Déjenme chicar rápido. Pack de futbolistas de plata, prime pequeño, sobre de oro, pack de oro premium y pack de futbolistas variados premium. Habría que ver con la temporada pasada, a ver qué tanta variación hay. Pero, hermanos, que sea 10 de química en vez de 15 puede ser clave, hermanos. Pero, de verdad, muy, muy clave. Premium. La premium te da recompensa grupal un pack de futbolistas de oro prime. Te da pack de futbolistas especiales pequeños, lo mismo que la temporada pasada. Pack de futbolistas el mismo de la temporada pasada. Oro y Humbo el mismo. Y el mismo. Son las mismas recompensas de la temporada pasada. Y en requerimientos, 11 jugadores, un jugador de cada club, 4 futbolistas especiales. Química de chico, lo de la química. Lo de la química es sexo. Lo de la química es sexo, hermanos. Porque esos cinco puntitos de diferencia no saben, vaya la redundancia, no saben la gran diferencia que hacen esos cinco puntos, hermanos. Locura, ¿eh? Habrá que ver, chicos. Hay que ponerlo en práctica. Hay que hacer el conteo de cartas que metes y que recibes. Pero si son las mismas recompensas de la temporada pasada, creo que sí es viable. Y este año no hay cambios de posición exactamente, chicos. Exactamente. Este año no hay cartas de cambio de posición. Las cartas cambian automáticamente. En papel, chicos. En papel. En papel. Es una W grande. Hay que ponerlo en práctica, chicos. Hay que agarrar esa pinche pala y hay que ponernos a chambear. Pero en papel es muy bueno. Es muy, muy bueno, chicos. Ya nos vamos a poner como pinches más turbinas a grandear a ver qué tal va. Para ponerlo en práctica. También hay que ver el pack weight, obviamente. Qué tan bueno o malo es. Pero, de bote pronto. Si la temporada pasada ya era buena. Esta temporada el grandeo de ligas es considerablemente mejor. En papel, chicos. Cinco puntos menos de química y cambios de posición automático. Habrá que ver qué pasa con el mercado, chicos. Habrá que ver también eso. Pero estoy muy emocionado, ¿eh? Estoy muy emocionado con el grandeo de ligas, chicos. Es lo único que tenemos, ¿verdad? Mi club bien pelón. No eres el único, chicos. No eres el único, hermano. Pichi regresa. Chicos, fuera de coñas. Ahorita nos aventamos unas ligas. A ver qué pedo. Eh, bien, ¿eh? Chicos, yo creo que se lleva toda la atención el día de hoy el regreso del grandeo de ligas. Y regresa, chicos. No sé qué opinen ustedes. Pero creo que regresa a muy buen tiempo, ¿no? O sea, no sé si la temporada pasada fue por estas fechas. Pero no mames, chicos. El juego tiene apenas un mes. Y cachito. Y A-Sports. Bien. ¿Es real, cabrón? Sí. Ok, chicos. Ahorita en stream creo que va a ser un stream movidito, ¿eh? Me preguntan en el chat si hay evoluciones. No. No hay evoluciones nuevas. Hay una filtrada delantero. Recuérdenlo. Yo creo que la delantero saldrá en los próximos días, chicos. Ok. Packs especiales, chicos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? No mames. ¿No hay sobre especial, chicos? Nah. Nah, chicos. Su putísima madre va a abrir el sobre especial. Nah, güey. Su putísima perrísima madre va a abrir un sobre de estos, chicos. Estos sobres son malos, güey. Estos sobres a mí no me interesan. Descarté a Jaland a lo imbécil. Bueno. No pasa nada. Última cosa para terminar con el video, chicos. Y Mbappé, chicos. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Kylian Mbappé porque el Player of the Month va a haber varios más turbines que se van a empezar a emocionar con el Player of the Month. Giroud, chicos. Última cosa que me gustaría hacer para terminar con el video. Hacer la comparación. Giroud. Solamente se me ocurre una carta con quien compararlo en cuanto a cualidades de movilidad y físicos y todo eso. Y, chicos, son muy diferentes. Pero es que la única carta con la que se me ocurre es Harry Kane. ¿Por qué? Porque Harry Kane tiene también el Power Shot. Pero es que son cartas muy diferentes en cuanto al tiro. Pero no sé qué otra carta pueda haber que tenga el Power Shot Plus. Obviamente Harry Kane va a ser mejor, mucho mejor en el tiro. Pero bueno, ahí Giroud tiene más puntitos de ritmo. Harry Kane tiene muchísimo más pase. Harry Kane tiene mucho más regate. Eso sí, 10 puntos menos de agilidad. Tiene más compostura. Y tiene físicos similares. Pero no sé qué otra carta. Es que, chicos, Rashford no es una carta que tenga un perfil Giroud. ¿Están de acuerdo? No creo que valga mucho la pena. Yo directamente lo voy a comparar con Lautaro Martínez, chicos. Porque creo que ahí está el tema con este Giroud. Si es mejor o peor que Lautaro Martínez. Porque, curiosamente, cuestan prácticamente lo mismo. Lautaro Martínez tiene un punto menos de ritmo. Lautaro Martínez tiene un punto más de definición. Pero cinco, no, cuatro, tres. Tres puntos menos de potencia tiro. Tiene más tiro largo. Tiene menos pase. Mucho menos pase corto. Menos visión. Tiene mucho más regate. Y aquí es donde está la diferencia entre Lautaro Martínez y Giroud. El tema del regate y físicamente va a ser mucho mejor Giroud, chicos. Aunque Lautaro Martínez pueda tener una mejor suma de físicos. Va a ser mucho, mucho mejor Giroud. La cuestión es esta, chicos. Giroud es una carta. Mide un 93 y no tiene agilidad balance. Va a estar pesado este Giroud, chicos. Eso es un hecho. ¿Tiene lengthy? Tiene mostly lengthy que me gusta. Con motor tiene control lengthy. Eso está bien. Pero hay que ver, chicos. Lo voy a probar al rato para ver qué onda. Lukaku Team of the Week. Me están poniendo por ahí. Fíjense que no es mala comparación tampoco. No es mala comparación Lukaku Team of the Week. Que no tiene el playstyle de Power Shot Plus. Pero menos ritmo. Más tiro para Giroud. Más pase para Giroud. Más agilidad balance. Menos reacciones. Menos compostura. Mucho menos regate. Pero tiene ahí mucho más agilidad balance. Mucho menos... No, de hecho, poquito menos de fuerza. Mucho menos alto, eso sí. Pero Power Shot Plus. Sí me parece una carta considerablemente mejor que Lukaku, personalmente. Pero bueno, chicos. Lo más importante del video del día de hoy. Regresa al Grandeo de Ligas. Y tiene la pinta de que es mejor que la temporada pasada. Y la temporada pasada ya era bueno. Voy a estar poniendo la prueba estos días en Twitch. Voy a sacar video del Grandeo de Ligas, obviamente, chicos. Para que estén pendientes con eso. Y nada más, hermanos. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.